Un intenso operativo se registró en la avenida López Mateos casi a su cruce con la avenida de las Rosas, ya que en un casino abandonado, elementos municipales de Guadalajara localizaron a dos personas privadas de la libertad. En el operativo fueron detenidas ocho personas, quienes presuntamente tenían retenidas a las víctimas. El reporte lo recibió en elementos de la policía de Guadalajara, en el que señalaron que se escucharon gritos en una finca abandonada en la colonia Chapalita. Al llegar los gendarmes, ocho personas, seis hombres y dos mujeres, intentaron escapar. Todos fueron asegurados por los oficiales. Tras inspeccionar la finca, los oficiales encontraron a dos personas atadas de pies y manos.